Bueno, lo más probable es que hayas oído incontables veces que hacer ejercicio es bueno para ti, pero sabías que también te puede ayudar a hacerte sentir bien. Hacer la cantidad adecuada de ejercicio físico puede aumentar tu nivel de energía y hasta ayudarte a mejorar el estado de ánimo. Los expertos recomiendan que los adolescentes hagan 60 minutos o más de actividad física de moderada a vigorosa cada día. Esto se puede deber a varios motivos como los siguientes. 1. El ejercicio físico es bueno para todas las partes del cuerpo, incluida la mente. El ejercicio mejora la salud del cerebro y el aprendizaje. Puede ayudar a las personas a dormir mejor. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo produce sustancias químicas que te ayudan a sentirte bien. El ejercicio reduce las posibilidades de sufrir de depresión y disminuye los sentimientos de ansiedad. 2. El ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de algunas enfermedades. Hacer ejercicio regularmente puede ayudar a prevenir el aumento de peso, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y la presión arterial alta. 3. El ejercicio ayuda a envejecer bien. Quizás no te parezca algo importante ahora, pero tu cuerpo te lo agradecerá más adelante. Hacer ejercicio de forma regular mejora la calidad de vida. ¿Y tú qué esperas para poner manos a la obra? Con imágenes de Esteban Pérez para Vuelva a la Vida, Samantha Martínez. ¿Por qué no hay que esperarse hasta el siguiente año? Bueno, ahorita estamos entrando en la temporada de invierno y en muchas ciudades como en Jalapa se empieza a sentir este frío. Y la verdad es que hacer ejercicio nos ayuda para mantener el cuerpo activo y calientito, para que no nos dé tanto frío. Pero sudar y aparte nos mantiene de buen humor porque se dice mucho que durante esta temporada en donde no da casi el sol, pues nos tiende más como que a deprimirnos, a mantenernos un tanto inactivos y nos hace sentir un poco bajoneados. Entonces es una de las razones por las cuales no esperas hasta el siguiente año, sino empezar ya desde ahorita para pues ganarla al frío y mantenernos activos y felices. ¿Qué les parece? ¡Gracias!